El subsecretario de Pesca Pablo Galilea personalmente acudió hasta Puertecito para reunirse con la corporación junto con autoridades locales para retomar lo que fue la inversión que significó unos 3.000 millones de pesos según el personero de gobierno y que desde 2005 se encuentran sin invertirse, ya que lo que sería la lonja para llevar a cabo la actividad pesquera que incluye la comercialización de los productos por parte de estos pescadores, nunca se concretó, nunca finalizó y quedó un trabajo a medias y es lo que se comprometió al actual subsecretario para poder por fin ocupar estos dineros que son del gobierno y que se encuentran en manos de la FAP, el Fondo de Administración Pesquera que pertenece a la subsecretaría del ramo. Estas son platas del gobierno regional que están en manos del Fondo de Administración Pesquera que está en la subpesca y tenemos la obligación de hacer rápido estas inversiones, de lo contrario estos recursos podrían pasar para el próximo año y tal vez perderse y creemos que hoy día la corporación necesita de esta implementación básica para poder desarrollar sus actividades y la decisión está tomada, el próximo martes se abre un proceso de licitación para que la compra de esta maquinaria pueda realizarse a la hora posible. Y las reuniones continúan todo con el fin de concretar esta inversión en su totalidad antes de finalizar el año para así evitar que los dineros se desvíen o se redestinen, es por esto que el gobernador provincial de San Antonio junto con representantes de la subsecretaría de Pesca, empresarios y la corporación Puertecito se reunieron para ir apurando este proceso y ya para este lunes la subsecretaría debería tener lista la propuesta para la inversión. Mauricio Araneda es enfático al señalar que todas las gestiones y al apostar por esta inversión es un voto de confianza en la nueva directiva de la corporación y que pretende que esta sea una gran oportunidad para el sector, así como también indicó que se realizarán capacitaciones para que los pescadores logren optimizar su trabajo con los nuevos equipamientos que contarán. Todos los servicios están disponiendo de su máximo ejercicio, hoy día la subsecretaría de Pesca va a elevar una propuesta esa propuesta nosotros tenemos la plena certeza de que va a ser aceptada un mecanismo de asignación probable o bien un mecanismo con remesas, se está buscando la figura legal de manera tal de que podamos tener el objetivo final concluido de aquí a finales de 2010, este centro operativo de la carita Puertecito funcionando operativamente y que los trabajadores den un valor agregado a su producto. Para los beneficiados estas reuniones y nuevas gestiones significan que pronto podrán concretar esta oportunidad que es tener nuevas fuentes de ingreso y desarrollo en su actividad y que por años fue entrampado. Después de cinco años, en dos meses casi se ha vuelto a resolver la situación del equipamiento de este elefante blanco que es la lonja de Puertecito. Nos vemos con buenos ojos, que las autoridades se preocuparon, tuvimos la presencia de su secretario, tenemos el apoyo de nuestro gobernador, entonces del intendente, entonces trató para que se eche a andar lo que nos hizo en cinco años, en dos meses se solucione el problema y vemos que realmente se están haciendo las cosas bien.